¿Qué es lo que te pasa, Trunks? ¡Soy yo! ¡Miserable! ¿Qué crees que estás haciendo? Señor Goku, pero... ¿En verdad es usted, señor Goku? ¿No había muerto por culpa de ser...? ¡No! Es que han pasado muchas cosas y me resucitaron, Trunks. Señor Goku... Lo siento mucho, no fue mi intención haberlo atacado sin aviso. ¡Me asustaste! ¿Sabes? Hace mucho que no te veía. Trunks, ¿qué ocurrió? Exijo una explicación. ¿Mamá? ¿Qué? Es una gran noticia y la más importante de todas. Este es un verdadero escándalo. ¡Mamá! ¿Qué te sucedió, Trunks? Dime, ¿qué fue lo que pasó? Oye tú, niño... ¿Tú también te llamas Trunks, o acaso me equivoco? Ahora entiendo. Seguramente intervinieron en el tiempo. ¿Qué dices? Finalmente conseguí regresar... ...al pasado. ¡Madre mía! ¿Ya estás más tranquilo, pequeño? Sí, ya me siento mejor. Hola, papá. ¡ Ten Jobes, Sports, everybody! ¡Apien! Dime yo! Gracias por ver el video.